Edificio de tres pisos, me imagino que todas las familias aquí se conocen y eso ayuda también a la seguridad. Está súper bueno el detalle, bueno, tiene todo tipo de deporte. Qué bonito me conseguí con esta parroquia, en particular me gustó esta parte. Me recuerda a unos mercados que he visto en los videos de allá de México. Son los colegios que podemos ver aquí en esta zona. Muy buen día familia, por si no me conocen, mi nombre es Diego Bosco y hoy quiero decir mi bienvenido a este nuevo video. Y a este nuevo video donde vamos a visitar cómo vive la clase baja de aquí de Santiago de Chile. Específicamente vamos a ver Pudahuel. Es una de las comunidades que es al norponiente de la ciudad y que habitan muchas personas. Se dice que más del 35% de la población de Chile está en clase baja. Así que bueno, vamos a continuar con este video y a ver cómo vive la clase baja de aquí de Chile. Empezar nuestro recorrido aquí desde el metro de Pudahuel que nos llevó hasta acá, hasta esta zona. Y bueno, se da mucho de hablar de la zona donde estamos. Que puede llegar un metro y también tiene transporte público. Es una ventaja muy grande que tiene la comuna también. Esta de Pudahuel que a pesar de ser clase baja, tiene todo su transporte público sin problema. Y revisando acá en este metro, en este metro también tiene para custodia de bicicleta. Que las personas acá pueden venirse en bicicleta aquí hacia la estación Pudahuel. Dejar su bicicleta aquí en custodia y tomar el metro hasta su destino final. Pueden ver aquí cuáles son las tarifas que tienen. Aquí ya empezamos nuestra caminata. Estoy siendo un poco discreto porque no sé cómo es la barriada. Pero, bueno, ahorita estamos en la avenida Teniente Cruz. Ahora estamos en la avenida Teniente Cruz. Bueno, aquí podemos ver caminando por esta zona. Bueno, veo que hay una estación de carabineros aquí a la izquierda. Y se ve que ahí, bueno, ahorita caminando muy poca gente, pero ahorita es sábado por esta zona. Pero podemos ver más o menos cómo es el urbanismo acá. Cómo son las calles, por lo menos aquí la avenida Teniente Cruz. Bueno, vamos a esperar que pase la ambulancia o los bomberos porque no lo voy a escuchar bien. Bueno, aquí podemos dar una idea de cómo vive la clase baja de aquí de Chile. Bueno, se ve una organización tranquila dentro de lo que cabe. Ahí va una estación de carabinero. Y vean que, bueno, eso se estila mucho. Estos pasajes que están por aquí dentro. Como no conozco mucho la zona, no me quisiera meter como muy adentro de esa zona porque no sé qué tanto, o sea, si es peligroso o no es peligroso. Igual hay que ser precavido. No creo que sea peligroso, pero igual hay que ser precavido. Aquí nos vamos a dar una idea de cómo son las casas, por lo menos aquí en la avenida, de cómo son las casas donde vive la población de acá de esta zona. Y, igual que en otros lugares, igual no veo tanta basura en las calles. Se ve que igual cuidan. Hay una que otra, pero no tanto como me lo podría imaginar. Bueno, más que todo esto son como las casas humildes de acá de esta zona. Lo importante de esta zona es que cuentan con transporte público. Yo vine para acá sin ningún problema. En el metro, el metro Pudahuel. Más adelante se lo muestro y eso es muy importante. Bueno, aquí seguimos caminando por la Teniente Cruz. Vamos a subir hasta uno de los mercados persas más importantes de acá. Pero bueno, ven que aquí hay locales comerciales igual. Igual estoy viendo que la comuna tiene parques. Pueden ver cómo son las casas. Bueno, también tienen locomoción, las micros. Y pueden ver cómo son las casas y cómo obliga la clase baja de aquí de Chile. Que estoy viendo que es bien bonito. O sea, yo pensé que la clase baja era como más barriada, más población. Pero no, o sea, es bastante urbanizado. Y hay de todo. Tenemos una estación de metro muy cerca. Tenemos micro. Hay de todo aquí en esta zona. Hola. Bueno, en este momento voy a interrumpir un momento el video. Porque te voy a dar una información importante para ti. Donde vas a poder ganar dinero fácil y rápido. Y sobre todo, muy confiable. Y es que te quiero hablar de micasino.com. Una página web donde vas a poder jugar y ganar fácilmente. Si te gusta ganar dinero, esta es la mejor forma de hacerlo. Lo más importante es que cuentas con certificaciones internacionales de seguridad. Donde tú vas a poder estar seguro de depositar tu dinero. Y que ese dinero se convierta en mucho más y que te lo retribuye. Y en la plataforma es muy fácil de depositar. Porque cuentas con muchas entidades bancarias donde puedes depositar tu dinero. Y además puedes jugar y meterte en cualquier equipo electrónico. Puede ser un computador, un teléfono, una tablet. Así que no hay excusa para poder ganar dinero. Y lo que me gustó de micasino.com es que yo he ido jugando. Y siempre están cambiando los juegos. Y además que están actualizados con todas las ligas. Tanto nacionales como internacionales. Aquí podemos aportar a juegos. Como Real Madrid y Barcelona. O podemos jugar a juegos nacionales como Colo Colo y U de Chile. Así que no pierdas esta oportunidad. Y entra ya a micasino.com Recuerda, juega, gana y sobre todo cobra dinerito. Si acá no podemos ver la diferencia. De que no hay esos edificios gigantes. Que vimos al menos en Ñuñola. Sino que son estos edificios que son de cuatro pisos. Edificios pequeños. Y que albergan una población importante de aquí de la zona. Bueno, hay un edificio que tiene un parque. Y este... Y bueno, todo está cerrado, cercado. Con mucha seguridad. Vamos a cruzar al otro lado. Que quiero mostrarles uno de los colegios que están acá. En esta zona. Bueno, le encontramos uno de los colegios. El Colegio Solteresa de los Andes. Pero creo que es una escuela. Creo que este es un área municipal. Porque yo me acuerdo. Que yo, en mi tiempo que estuve trabajando en otra empresa. Yo le instalé las cámaras a este colegio. Se ve que es grande. Por dentro es gigante. Yo que entré, es súper gigante. Dime en los comentarios si tú estudiaste aquí en este colegio. Son los colegios que podemos ver aquí en esta zona. De... Pudahuel. Igual son colegios grandes. No sé si este municipal. Si está suicidado. O hay que pagar. Lo voy a averiguar. Y se lo dejo ahora más tarde. Esto queda en plena avenida de San Pablo. Y aquí podemos darnos una idea de cómo viven las personas de acá. Y bueno, queda aquí este frente. El Colegio Solteresa. Uno de los colegios más grandes de aquí de Pudahuel. Como pueden ver en esta zona hay mucho comercio ambulante. Aquí es bueno donde se maneja el comercio. Aquí en Pudahuel. En esta zona particularmente. Porque bueno, por estos lados no hay malls. No hay comerciales así grandes. Sino que este es el comercio habitual de aquí de la zona. Y hablando del comercio. Vamos a ir a un persa muy famoso aquí en Pudahuel. El persa Teniente Cruz. Y vamos a ir caminándose allá. Y bueno, para mostrárselo aquí en el video también. Dónde compran aquí las personas de Pudahuel. Todas sus cosas. Porque venden de todo. Impresionante. Aquí la comuna me conseguí con esta plaza de la inclusión. Que está súper bueno el detalle. Que está súper bueno el detalle. Bueno, tiene todo tipo de deportes. Para jugar aquí y recrearse. Con esta organización. Que ve que a los lados están las casas. Una súper buena iniciativa que me gustó de esta parte de la zona de Pudahuel. Mira, tiene un parquecito. Y todo alrededor de la publicación de aquí, de esta zona. Vamos a entrar un poco a este pasaje. Y así ver cómo viven las personas acá de esta zona y cómo son las casas. Son casas pegaditas, una al lado de otra. Bueno, me imagino que todas las familias aquí se conocen. Y eso ayuda también a la seguridad. Y por esta zona se estila mucho estos pasajes. Son solo pasajes que no tienen como salida. Y es la diferencia que se puede ver en cuanto al urbanismo de allá del oriente. Que son más grandes y casi no hay tantos pasajes. Ahora que notamos una idea de cómo viene la clase baja de aquí en Santiago de Chile. Y bueno, sí, están con mucha seguridad enrejados. Porque bueno, a veces que no es una zona muy segura. Pero se ve que es muy familiar. Esta zona, de verdad, para ser como de clase baja. Yo la veo que están muy bien urbanizadas. Ahora, quiero que seas bienvenido al gran persa Teniente Cruz. En la comuna de Pudahuel, con más de 250.000 habitantes, se encuentra el persa Teniente Cruz. Nacido como una respuesta a la cesantía y la crisis económica de los años 80. Aquí la música, el arte, el comercio y la cultura se estremezcan entre sus cuatro cuadras de longitud. Convirtiéndolo en el persa más grande de toda América Latina. Me recuerda a unos mercados que he visto en los videos de allá de México. Como el de Tepito. Pero claro, en pequeña escala. Que nada más lo he visto en videos. Pero pronto le va a tener una sorpresa. Que se van a quedar locos. En unos momentos, estaremos visitando esa ciudad. Vienen hasta computadoras. Venden ropa. Venden de todo, definitivamente. En todo este mercado, este persa, aquí, en Pudahuel. Me gustaría haberme traído el carrito para comprar muchas cosas. Porque venden literal de todo. Me imagino, bueno, aquí hacen el mercado completamente. Mira acá. Hasta colchones venden acá. Venden de todo, definitivamente. Bueno, este es como el centro del comercio de aquí, de la zona. Me parece que en este puestico, que venden jugos. Pero venden jugos así como de varios tipos. No es que es un jugo de solamente un tipo. Sino de varios. Ya yo me pedí el mío. Bueno, vamos a probar esta bebida. Hola. De shirimoya. Con fresa. Y no sé qué más tiene. ¿Van qué tal? Mmm. Está divino. Salud. Vamos a despedir del mercado. Para ir cerrando este video. Que me encantó demasiado. La próxima vez vengo a seguir con mi carrito para llevarme todo. ¡Vamos! Vamos a entrar un poco en esta urbanización cerrada. Que pueden ver, bueno, que son estos edificios de tres pisos. Bueno, me imagino que cada una es una casa. Pero también están estas casas emplazadas con una... Este, con una placita bien bonita. Y, bueno, las típicas casas de acá. De la zona. Se ve muy tranquilo. Me metí por aquí porque lo vi tranquilo. ¿Verdad? Ah, bueno, mira esta zona por acá. Que es como un pasillito. Y uno camina. Y te da hacia la avenida. Y además de la avenida, bueno, tienen... Como unos banquitos para estar acá. Y esto sería como otra entrada a esta zona. Pues más o menos se dan una idea de cómo viven las personas aquí. En esta zona de Pudabuja. En particular me gustó esta parte de la Municipalidad de Santiago. No hay tenemos ese busto. Ahí, déjame en los comentarios qué gusto es. Me gustó muchísimo. Está bien bonito. Es como una casa así colonial. De la época. Pero aquí se ve donde radica y donde está la Municipalidad de Santiago. Vamos a seguir caminando. Me gustó. Guau, qué bonito. Mira eso. Ya me encantó este patio central. Donde está la Muni. Y tiene este parquecito. Donde tienen estos monumentos. De verdad que es hermoso. Bueno, esto fue una sorpresa. Entré nada más para ver esta parte de la Muni. Me gusta explorar mucho por estas áreas tan hermosas que uno se consigue aquí en Chile. Qué bonito me conseguí con esta parroquia. La parroquia de la Ascensión del Señor. Que queda aquí ubicada en Pudabuel. Y se ve bien bonita esta parroquia. En el medio de toda la comuna. Que podemos ver aquí alrededor. Espectacular. Se ve imponente. Yo venía caminando y se veía grandísima esta parroquia. Vamos a verlo. Desde aquí abajo. Para que vean cómo es su fechada. Lástima que esté cerrado. Me imagino mañana, domingo, estará abierto. Pero me encantó esta área de aquí de la comuna. La pintoresca comuna de Pudabuel. Pudabuel es un lugar que ha sido hogar para generaciones de familias de clase trabajadora. Conocida por ser una comuna de clase baja. Pudabuel ha visto el flujo constante de personas en busca de oportunidades y un lugar para llamar hogar. Sin embargo, detrás de esta etiqueta de clase baja, Pudabuel alberga una riqueza de cultura, comunidad y resiliencia que define su verdadera identidad. La comunidad es cálida y acogedora. Con vecinos que se conocen entre sí y se apoyan mutuamente en tiempos difíciles. Yo creo que aquí, ahora sí, vamos a despedir el video. De verdad que me encantó mucho hacer este recorrido por la comuna de Pudabuel. Una de las comunas de clase baja de aquí de Chile. Que la verdad, o sea, tiene muy buena calidad de vida pese a lo que dice que es de clase baja. Tiene su transporte público, tiene su colegio, tiene sus avenidas bien cuidadas. De verdad que sería una parte. Me imagino que Pudabuel es gigante. Debe haber muchos territorios que pueden ser un poco más humildes. Pero lo que yo vi en esta zona y lo que me pude como adentrar más fue lo que vieron en este video. Espero que te haya gustado este video de esta saga de video que hice donde vimos la clase alta de Chile, la clase media, la clase media alta y la clase baja de Chile. Déjame en los comentarios qué te pareció. Y déjame en los comentarios si te gustaría que visitaras otras comunas más de aquí de Santiago de Chile. Y bueno, recuerda darle un me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a todo el mundo. Y suscríbete, suscríbete que abajo es totalmente gratis. Para que puedas ver muchos más videos de Chile y del mundo. Recuerda siempre que te quiero de gratis. Hasta un próximo video. Chao. Chao.